Salió, salimos, esta semana, Rock Nacional, entiéndalo, explicado por sus protagonistas, el caso Lorena Paola, habla su madre en exclusiva, el destape político en el cine, cupones de regalo para que salgan dos, por el precio de uno, programas completos de cine, TV y espectáculos gratis para toda la semana, todos los viernes por 20 mil pesos, sí, por 20 mil pesos, lea, salimos. Gracias.